Hola amigos y amigas, queridos y queridas, ¿cómo están? Bienvenidos a un buen regreso en mi canal, un nuevo video muy emocionante Un atleta chajora que comparte vida y saber su hija de su papá frente a Rafi Pina Por primera vez que salió de la cárcel y está en casa y pasó esto Buenos días, bebé Buenos días, papá Dime, 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 dime ¿Cómo tú dices? ¿Cómo dices papá? Y me eme Y así pasó esta hermosa escena que por fin pudo decir papá a fuera de la cárcel Y fue un momento muy dulce y especial que dejaron lindos comentarios a los fans y las fans sobre esta escena hermosa Que finalmente su papá está en casa y pudo decir esta palabra a él Y bueno, queridos y queridas, gracias por ver este video Si te gusta dale un me gusta o comenta Y ahora nos vemos en el próximo video si quieres suscríbete y chao Nos vemos a la próxima Y bueno, queridos y queridas, amigos y amigas a todos y todas Que llegaron a ver todo el video hasta acá Si te gusta, gracias y dale me gusta, comenta Si quieres, suscríbete al canal y activa la campanita Así que cuando llegan nuevos videos, en seguida lo puedes ver aquí Y gracias por ver este video, ver mis videos y seguirme Y ahora llegamos al final de este video Pero nos vemos pronto en mi canal con un nuevo video, nuevos videos Y ahora tengan un hermoso día Un hermoso tarde, una hermosa noche Y bueno, un lindo día Y nos vemos ahora en un próximo video o próximos videos Y bueno, un saludo y un abrazo Y chao, nos vemos a la próxima ¡Saludos!